I don't practice Santeria, I ain't got no crystal ball Evidentemente adentro mío estaba la hormiguita del cuentapropismo o sea, evidentemente yo tenía ganas de trabajar por mi cuenta y hacer algo mío y bueno, se conjugó todo y ahí empezó Canal Directo Y Canal Directo empezó en un momento en que, ¿qué te pasaba en la empresa en donde estabas? ¿Estabas incómodo? ¿Estabas desencantado? ¿O estabas cansado? ¿O apareció la oportunidad y dijiste, ahora es el momento? Bueno, es interesante eso porque cuando yo me fui de IBM fue una sorpresa para mucha gente de IBM porque yo había sido el gerente más joven de IBM Habíamos, seis meses después de que me voy, o antes de seis meses de irme había firmado el negocio más grande de IBM hasta ese momento en la Argentina y me voy y después en Xerox me va muy bien y me voy y la verdad, en ese momento yo no tuve respuesta a por qué me iba si a mí me iba muy bien donde estaba Los años me dieron la respuesta Evidentemente yo hoy como persona me siento mucho más pleno pudiendo definir qué hago, cómo lo hago, de qué manera qué es lo que puedo hacer teniendo mi propia empresa Evidentemente este era mi desarrollo profesional o sea, tuve que pasar por aquello y lo agradezco pero evidentemente me siento mucho más cómodo tomando mis decisiones y mis riesgos aceptando mis riesgos ya está